¡Volve, amor mío! ¡Eso! ¡Volve, amor mío! Porque te extraño Eres un calvario en la soledad Estoy tan triste Sin tus cariños En mi del río no encuentro paz Los momentos felices Que en un celeste pase a tu lado Son recuerdos dichosos Que me acompañan mi soledad Mi nostalgia al metro Cuando los encuentro Porque el triste y la ausencia Cuando se mantén ¡Volve, amor mío! ¡Volve, amor mío! ¡Los hijos de Faguaria! ¡Fuerza! ¡Gracias, señorita! Los momentos felices Que dulcemente pase a tu lado Son recuerdos dichosos Los momentos felices Que me acompañan mi soledad Mi nostalgia al metro Cuando lejos te cuesta Porque es triste y la ausencia Cuando sea más de verdad Porque es triste y la ausencia Cuando sea más de verdad Porque es triste y la ausencia Cuando sea más de verdad Olvidando que sufrí Aquel que te fue sin ser De sonía, de dolor De soporto por tu ausencia De volver a tu conciencia Venciéndote de amor ¡Eso! Con tu boca irresistible Mientras dejabas en broche Me dejiste en una noche Que soy yo a morirlo siempre Días y noches espero A que vuelvas dulcemente Y me diga tiernamente Solamente a vos te quieres ¡Los hijos de caballos! ¡Los hijos de caballos! ¡Los hijos de caballos! Suspirándote en contraer Suspirándote en alegría A ver amor Si no olvidad del vida mía No me olvides de estar sin love Es un anuncio de pesares Como un dito de ilusiones En los pobres corazones Cuando el mío te atarne Sonrisa, sonrisa ¡Vete Loma de Vallejo! Sonrisa, sonrisa Sonrisa, sonrisa ¡Qué lindo, qué lindo! ¡El aplauso, querido!